Si ayer era el PP, hoy ha sido Euskal Cartasuna quien ha condicionado su apoyo al trazado del tranvía por la zona sur a que no se invierta en un puente provisional que permita salvar las vías del ferrocarril hasta que se colmate el soterramiento. Pues ya una vez que mandamos coches a Marte para ver que nos diga lo que hay en Marte, yo creo que pasar las vías del tren de forma definitiva será bastante más fácil. Entonces simplemente que nos lo resuelvan. Yo no voy a decir cómo se hace, lo que voy a decir es que una vez que gastamos dinero para saltar las vías del tren, que se los hagan como quieran, pero que no sea para un rato, que sea algo definitivo. Me da igual por arriba, por abajo, con un suplemento o como nos apetezca. Pero además reclama que Diputación Foral de Alaba siga participando en la financiación del proyecto y que se decida el trazado con una visión global de cara a futuras ampliaciones. En esa línea Euskal Cartasuna ha explicado que es primordial la línea del Este, la que circularía por los Serrán, pero plantea cambios al final del trazado para evitar la ya colapsada Rotonda de América Latina. Así plantea entrar en Zaramaga para alcanzar Honduras a través de la calle Venezuela. Y al otro lado, en la zona oeste, plantea una línea que una la Rotonda del Olivo con Chagorrichu a través de Arizna Barra. Antes de afrontar estas ampliaciones hay que cerrar el trazado sur. Serán los técnicos del Gobierno vasco quienes tengan la última palabra, pero hay ya cuestiones que cuentan con el respaldo de la práctica totalidad de la corporación. Por ejemplo, alargar la línea por Heraclio-Furnier hasta Esmaltaciones para dar servicio a Durza y San Cristóbal y evitar Cervantes y El Prado usando Portal de Castilla.